Ahí en la pantalla ya podemos ver el depósito del cadáver de Tatiq Samuel. Ahí esperará la resurrección nuestro pastor. Ha triunfado de la muerte porque ha sabido amar. Amar hasta dar la vida, el último suspiro, por su cuerpo. ¡Viva Tatiq Samuel! ¡Viva el amigo, hermano, pastor de los pobres! ¡Viva Tatiq Samuel que nos enseñó a ser libres! ¡Viva Tatiq Samuel que devolvió la dignidad a los pueblos indios! ¡Que lejos, homismos, al lado de los pobres! ¡Que lejos, homismos, al lado de los pobres! ¡Que lejos, homismos, al lado de los pobres! ¡No queremos más pobres, no, no queremos más pobres! ¡No, hombre, ya se ha explotado! ¡Queremos religiosas, al lado de los pobres! ¡Queremos raicos, al lado de los pobres! ¡No queremos más pobres! ¡Tatiq, amigo, tu pueblo está contigo! ¡Tatiq, amigo, tu pueblo está contigo! ¡Tatiq, amigo, tu pueblo está contigo! Gracias. Todos los que venís a la fin de las… ¡Viva Tatixamuel! ¡Viva! ¡Viva Tatixamuel, que vivirá siempre nuestro corazón! ¡Viva! ¡Viva Tatixamuel, que reconstruyó el camino del compromiso! ¡Viva! ¡Viva Tatixamuel, que nos enseñó a comprometernos! ¡Viva! ¡Viva Tatik Samuel que nos enseñó que hay una vida más grande, más digna para todos! ¡Viva! Se ve, se siente, Tatik está presente. ¡Senza intermediarios! ¡Tatik, amigo, el pueblo está contigo! ¡Viva Tatik Samuel! ¡Viva nuestro padre, hermano y amigo! ¿Se han visto adentro también? ¿Se han visto adentro? ¡Viva Tatik Samuel! ¡Viva Tatik Samuel! ¡Viva Tatik Samuel! ¡Viva Tatik Samuel que está vivo en nuestro corazón! ¡Vive Tatik Samuel! ¡Tatik Samuel vive! ¡Tatik Samuel está presente! ¡Viva Tatik Samuel! 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 la maia termina un época de la explotación basta pobre y rico explotador y explotado a ti vive la lucha sigue a ti vive la lucha sigue todos a ti vive la lucha sigue a ti vive la lucha sigue todos a ti amigo el pueblo está contigo si cuando con la iglesia ahí amigo el pueblo está contigo viva tatig Samuel viva viva el pastor del pueblo pobre si si cazzo están cementando ahora ¿qué cosa? ¿qué cosa? ¿qué cosa? están cementando ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!